bienvenidos una vez más a este su canal hoy te voy a enseñar cómo hacer gelatina flotante receta paso a paso no olvides suscribirte al canal para preparar esa deliciosa gelatina flotatina vamos a poner en el frasco de la licuadora 150 gramos de queso crema una taza de leche entera una taza de crema de leche un chorrito de vainilla que equivale a dos cucharadas o ya sea vainilla al gusto una vez que hemos puesto los ingredientes reservamos para seguidamente hidratar cuatro cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor en media tacita de agua a temperatura ambiente mezclamos muy bien y dejamos reposar durante dos minutos no olvides dejar un dedito arriba al vídeo una vez pasado el tiempo añadimos la grenetina al frasco de la licuadora yo la llevé a derretir por 30 segundos al microondas y licuamos durante un minuto pasado el tiempo vamos a añadir una lata de leche condensada que equivale a 370 gramos y volvemos a llevar a licuar durante un minuto más y reservamos lo siguiente que vamos a hacer es engrasar este molde con un poquito de aceite del que ocupamos para la cocina y con una servilleta vamos a esparcirlo muy bien por todas las paredes del molde este molde tiene capacidad para litro y medio recuerda que también puedes utilizar el molde topper o refractario que tengas en casa una vez que lo tengamos listo vamos a verter la mezcla que hemos preparado y la llevamos a la nevera o refrigeradora durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo mientras tanto en dos tazas y media de agua caliente vamos a preparar una gelatina sabor fresa esta gelatina es para prepararse en un litro de agua vamos a añadirle una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor ya que necesitamos que nuestra deliciosa gelatina flotatina quede firme espero que pongas en práctica esta gelatina flotante receta paso a paso que te comparto con mucho cariño mezclamos muy bien hasta que la gelatina se disuelva por completo para una vez que la tengamos lisa vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente este paso es muy importante ya que al agregarla a la primera capa esta se manche y se derrita pasado el tiempo vamos a desmoldar la primera gelatina ya que está totalmente cuajada vamos a estarlo haciendo así de esta forma si en tu molde se te complica un poquito desmoldarla puedes sumergirla por unos segundos por agua caliente para que te salga perfecta no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí colocamos un plato para desmoldarla por completo con mucho cuidado le vamos a dar vuelta y vamos a quitar el molde de la misma forma con mucho cuidado por acá te muestro vamos a lavar el molde ya que queda con el residuo de la primera gelatina una vez que hemos lavado vamos a volver a engrasar el molde con un poquito de aceite de cocina lo pasamos muy bien para untarlo con una servilleta por todas las paredes del molde esta gelatina flotatina con queso crema queda riquísima una vez que tenemos el molde listo vamos a volver a poner la primera gelatina que hemos desmoldado yo he puesto una cuchara en el borde del molde esto me va a facilitar a que la gelatina de fresa que hemos preparado pueda entrar hasta el fondo del molde vamos a ir poniendo poquito a poco la gelatina sabor fresa vamos a dejar una distancia de 2 centímetros hacia como puedes ver y una vez que la hemos puesto vamos a refrigerar durante una hora aproximadamente o hasta que se migele o semi cuaje esto es para que al poner la otra capa de gelatina sabor fresa se pegue bien en la gelatina y así quede perfecta pasado el tiempo vamos a añadir toda la gelatina sabor fresa y volvemos a refrigerar durante tres horas aproximadamente en la nevera o refrigeradora para que la gelatina flotante quede bien firme pasado el tiempo desmoldamos vamos a pasar o a sumergir nuestro molde por agua caliente por unos segundos cuando lo veas que ya la gelatina está así como puedes ver se despega súper fácil y rápido esta manera es muy fácil de hacerlo y así tu gelatina sale perfecta vamos a servirla en este platón pero tú la puedes servir un platón charola de tu preferencia en el que la vayas a presentar retiramos el molde con mucho cuidado y listo así nos ha quedado nuestra gelatina flotante receta paso a paso que te comparto con mucho cariño vamos a servirnos una porción para que veas cómo queda esta deliciosa gelatina no olvides dejar un dedito arriba el vídeo mira nada más qué hermosa espero que la pongas en práctica no olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí mira nada más que deliciosa de verdad que vas a sorprender a todos con esta deliciosa gelatina flotatina que te he compartido si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas una vez más muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares y nos vemos hasta la próxima